Presentador de Fox News defiende las políticas migratorias del presidente Trump y S. Butters, conductor de Fox News. Foto, captura Fox News. Compartille S. Butters, el anfitrión de noticias de The Fox News, el canal favorito del presidente Donald Trump, defendió la política migratoria del republicano al afirmar que el mandatario busca que lleguen mejores inmigrantes a los Estados Unidos. Quiere gente, con méritos, expresó Butters durante un debate en el que participó Juan Williams. Eso podría reducir la inmigración legal trayendo a los mejores y más brillantes, en lugar de el tío de algún tipo de Zimbabue, expresó ante la sorpresa de Williams. Zimbabue, preguntó el co-anfitrión, entonces Butters intentó rectificar, oh Tailandia, Juan, elija, entonces Williams expresó, lo entiendo, lo entiendo, quiero Noruega. Los comentarios se enmarcan en la batalla de la Casa Blanca por cambiar sus políticas migratorias desde el Congreso, al que el presidente Trump ha pedido aprobar reformas y recursos para proteger la frontera. Piden reportar a Indocumentados con ICE a la salida de 31 de julio de 2018 los mejores cuatro ejercicios para deshacerte de la papada. 30 de julio de 2018 abuelita indocumentada no aguanta y muere bajo custodia de ICE 31 de julio de 2018 6 perfumes de hombre que enloquecen a las mujeres 11 de junio de 2018 USCIS devuelve miles de solicitudes de visas H-1B no seleccionadas. 31 de julio de 2018 Cómo deshacerte de los insectos en la casa 20 de julio de 2017 Familia Angelina y Llor a la deportación del padre a Guatemala 31 de julio de 2018 Tres trucos para acelerar el orgasmo en la mujer 25 de junio de 2018 Trump Cerrar el gobierno es un precio muy bajo para 31 de julio de 2018 Las mejores cuatro vitaminas para tener huesos y músculos más fuertes 20 de julio de 2018 Esquina migratoria Usaba una green card falsa y le quitaron 30 de julio de 2018 Los cuatro mejores aceites naturales para tratar la celulitis en los muslos 25 de julio de 2018 USCIS canceló castigo a inmigrantes con green card por ayudas federales 31 de julio de 2018 31 de julio de 2018 Los cinco mejores productos Asinon TV Que lamentarás 30 de julio de 2018 Se le hace el milagro Tras 20 años de espera 1 de agosto de 2018 Tres trucos para la edición Bueno, simbol implants HasIA Eh E Jose Let. Let. L